No somos listos, somos listos Bueno, pues nada Esta sala dedicamos a la misma de Jesucristo Eso va a pasar, se va a pasar a la otra Claro, ahora que está la segunda sala Sí La sala está bajo el ritmo Es una bol 2025, ya que llamos con la marca La sorpresa que es un braz, del mar Gracias por ver por el video final, si lo 40 -, han celebrado El coche de pata, pata, pata La cara lo leí con el dedo Pero Jesús le he resumido ¡Qué cabrón! Leí pata, leí pata, leí pata Leí pata, leí pata, leí pata Leí pata, leí pata, leí pata Pero a tu voz conmigo El azar estaba en su boca, pata, pata Se viente una botella del hombro, pata, pata El azar debe de que te oigo La boca en Jesús que le ordenó El azar no levanta, leí pata, pata, pata Se me ha robado el coche, pata, pata, pata El azar no le dijo que no Pero Jesús le he resumido ¡Qué cabrón! Leí pata, leí pata, leí pata Leí pata, leí pata, leí pata Leí pata, leí pata, leí pata Pero a tu voz conmigo La boca en Jesús que le ordenó El azar estaba en su boca, pata, pata Pejente una botella del hombro, pata, pata La sal de refilicio, yo La boca en Jesús que le ordenó El azar no levanta, leí pata, leí pata, pata, pata Que me ha robado el coche, pata, pata, pata El azar no le dijo que no Pero Jesús le he resumido ¡Qué cabrón! Leí pata, leí pata, leí pata Leí pata, leí pata, leí pata Pero a tu voz conmigo ¡Apa, ahí! ¡Aquí que me ha dedicado a Robert! Y a todos los que estamos aquí Disfrutadlo, es un alto, es lo único que puedo decir Disfrutadlo en cada puto día ¡Apa, muchas gracias! Chavales, chavales, esto es una hostia Y 46 años y siguen estrando en disacción ¡No me lo creo! Esto es el mejor contérmico ¡Somos nada! ¡Somos nada de calzotillos menos! ¡Así que vamos a echar! ¡Hasta! ¡Hasta! Estupida Vosti Estupida Ven Como Para que vas a traitar y te vas a desgastar Y eres más agujas que tu abuela Vive si es que estás a vivir antes de que vayas a morir Vive si es que estás a vivir antes de que vayas a morir Vive si es que estás a vivir antes de que vayas a morir Y te vas a desgastar y te vas a desgastar Si es que esto es un día antes de que vayas a morir Tú no eres nada, tú no vas a cambiar nada Porque ahora lo que eres de la Habana, tendrá el poder de hoy ¡Hay que cambiarlo! Vive, si es que esto es un día antes de que vayas a morir Vive, si es que esto es vivir antes de que vayas a morir Y bien, chavales, chavales, hay pa' ahí Hay pa' ahí, hay pa' ahí, buenas noches a todas Creo que en fin a todos creo que es su emoción de distorsión Que hay más chicas de la historia en 30 años Muchas gracias chavales Lo siento chavales, pero se ha ganado las chavalas, ¿eh? Esto es alucinante ¡Eh! Escapa al ganso Es su prevenida Es su prevenida en su cumpleaños Se dedicamos a ver para tener 56 años y seguir aguantándonos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!